Chequen esto, Cristiano Ronaldo podría regresar a su torneo favorito la Champions League por invitación de la mismísima UEFA Además el Real Madrid ya sabe lo que tiene que hacer si quiere convertir a Xavi Alonso en su nuevo entrenador para la próxima temporada Mientras que los jugadores de Argentina ya están armando un plan para convencer a Messi de que sí aguante jugar hasta la Copa del Mundo del 2026 ¿Cuál es su estrategia? Bueno pues aquí te enterarás de eso y muchas cosas más en tu notitud de confianza ¡Comenzamos! Escuchá Mesías, tenemos un plan grosso para que jugues el próximo Mundial ¿Un plan? ¿Qué plan vos? Si yo juego cuando quiera nene, con 40 seré mejor que cualquiera de los que hay ahora, ¿viste? En el Real Madrid ya saben lo que necesitan para contratar a Xavi Alonso como su nuevo entrenador Y no le saldría tan barato como pensaban Resulta que con todo y que el español tiene una cláusula que le permite salir de manera más viable a algunos clubes como los merengues, el Bayern Múnich y el Liverpool Aún así hay que pagar por él una cantidad de hasta 17 millones de euros al Bayern Leverkusen Alonso tiene contrato con los alemanes hasta el 2026 Y aunque todos creen que Ancelotti se irá al finalizar la campaña En la información se reitera que no tiene nada firmado con la escuadra de Brasil Y tampoco luce descabellado pensar que pueda terminar renovando Gareth Bale se dio el tiempo de darle un consejo a Jude Bellingham para que triunfe como elemento del Real Madrid El galés mencionó que Jude debe de seguir el juego de la afición y sobre todo de los medios También fuera del terreno de juego Porque si no haces lo que ellos quieren Te comenzarán a criticar por todo Como le pasó a él Bale dijo que él en su momento Solo quería jugar fútbol Y cuando se acabara marcharse a casa Y como no era muy activo con los medios Además de no hablar del todo bien español Fue señalado muchas veces Por lo que indicó que Bellingham No debe de seguir su mismo camino Cristiano Ronaldo podría volver a jugar la Champions League Y no, no estamos hablando de la de Asia Sino de la de Europa Información de varios medios internacionales Dicen que la propia UEFA estaría cambiando de opinión Y si pensaría en invitar al Aldazar a jugar la siguiente edición del torneo Y así vender por todo lo alto El regreso del portugués a donde tanto triunfó El principal obstáculo por ahora Es el fair play financiero Ya que siguiendo el reglamento de la organización europea El cuadro árabe Superaría el límite establecido Pero si se encuentra alguna solución El Aldazar estaría en Champions Y el bicho nuevamente en Europa ¿Creen que esto se haga realidad? Vamos Fisfantino Haz algo para que pase Si pudieron regalarle 5 penales al Pulguiento en el mundial Regalarle al bichote la Champions es pan comido Sí Es momento de agradecerle a todos los uvinautas Que se siguen volviendo miembros exclusivos del Ubicru Gracias a su apoyo es posible seguir haciendo videos todos los días Y ampliar el Ubiverso Háganse miembros exclusivos si todavía no lo hacen Solo cuesta un dolarcito 19 pesitos y nos ayudan un montonazo Continuamos con el Notitunes El Manchester City ha roto el récord de ingresos obtenidos en una sola temporada Según el informe anual Los ingleses se hicieron con 817 millones de euros en ganancias en el último año Algo que no se había visto Siendo sus principales fuentes de ingreso Lo comercial Derechos de transmisión Y lo que genera el club en días de partido Además también fue uno de los cuadros que más gastaron en sus empleados Llenando un total de sueldos de 422 millones En el Manchester United buscan sacarse de encima a Casemiro Tras haber pagado más de 60 millones de libras por él al Real Madrid En el conjunto inglés ya no se sienten cómodos con el brasileño Desde por no dar el resultado deseado en la cancha Hasta porque su juego es muy agresivo Siendo expulsado de manera continua Y yendo en contra de la imagen que el equipo quiere dar Es por eso que buscarían venderlo en el siguiente mercado de fichajes Y así ese dinero Invertirlo en lo que será la remodelación de Old Trafford Siendo el fútbol árabe su posible destino Marcelo revela la estrategia anti-Messi que tenían en el Real Madrid En entrevista con el Charla Podcast El exjugador merengue Comentó que en el vestuario del equipo blanco Tenían la indicación de no dirigir la palabra Messi Durante los clásicos españoles Ya que el argentino era un tipo callado Y si se metían con él Lo iban a provocar y se iba a enfadar Haciendo más difícil el poder manejarlo Bueno, entonces seguramente tipos como Pepe y Sergio Ramos Como que no le hacían mucho caso a la indicación Pero pues ese era el plan Ah, pues le salió re mal Y te estoy hablando, Marcelo ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Marcelos? ¿Me estás ignorando, pa? Los compañeros de Lionel Messi en la selección argentina Ya tienen el plan perfecto para que Leo Esté en el próximo mundial del 2026 Se los voy a contar todo Y se me hace que vamos a tener a Messi Defendiendo el bicampeonato, eh Amigos, les traigo chimesito Nicolás Tagliafico reveló cuál es la jugada maestra Para que Leo se convenza al 100% De jugar el próximo mundial de 2026 Les voy a leer textual la declaración de Tagliafico De las últimas horas La tiene clarísima ¿Sabes cuál es la clave para que siga? Ganar la Copa América del año que viene Si la ganamos, yo creo que podrá estirar un poquito más la cosa Si no ganábamos el mundial, él se iba Pero lo logró y quiere disfrutarlo Ahí lo tiene, Nubinautas Ganar la Copa América es lo que garantizaría que tengamos a Messi Buscando el bicampeonato del mundo en 2026 ¿Se imaginan? Pues hoy más que nunca creo que Argentina va a tener Muchísimos aficionados en la próxima Copa América ¿Cuántos Messi-Livers voy a ver volteándole bandera a su selección el próximo año Para que gane Messi, eh? Ja, 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 díganme la verdad ¡Vamos, Messías! ¡Vos podés ganar la Copa América, che! ¡Sos el mejor! ¿Qué haces, buen Luis? ¡Soy nuestro rival, loco! ¡Antes, Messi-Livers, que charrúa! ¡Che, ubicate! Alarmas en el Real Madrid Y es que Eduardo Camavinga se retiró lesionado con la selección de Francia En el entrenamiento de este miércoles Tras un fuerte choque con Ousmane de Mele Con todo y que pudo salir caminando Él solicitó no continuar con la práctica Y serán las próximas horas cuando se dé a conocer Qué tan grave fue o solamente pasó el susto Se podría venir más dinero a las arcas del Barcelona Gracias a Serguiño Dest Y es que en el cuadro catalán dan por hecho que el PCB Ejercerá la opción de compra que tiene sobre el estadounidense De 10 millones de euros Dest sumó una asistencia Pero sobre todo un gran nivel defensivo en el cuadro neerlandés Creciendo como jugador tras un triste paso por el Milan Marcelo Gallardo por fin hará su regreso a los banquillos Información de Fabrizio Romano Apunta que el argentino se convertirá En nuevo entrenador del Al-Itihad de Arabia Saudita Con un contrato firmado hasta el 2025 Con la posibilidad de renovarlo por 18 meses más Hasta junio del 2027 Gallardo estará a cargo de dirigir A elementos como Engolo Kanté y Karim Benzema Y sobre todo con este último Tendrá que llevarse bien Porque el delantero no tenía buena conexión Con Nuno Espíritu Santo Y por eso le costó el puesto Entonces que Gallardo sepa Que o lleva la fiesta en paz con Karim O habrá problemas Pues vaya que tiene que ser Gallardo Para meterse a mi vestuario Aquí mando yo Y justo por eso no ganamos nada Gracias por darle like al noticiero Comentarlo y compartirlo La neta es que es bien importante para nosotros Su participación Porque nos ayudan a que el algoritmo de las redes sociales Impulse nuestros videos Así que de parte de todo el equipo de Ubaldo Show Muchas gracias Y ya saben Suscríbanse si quieren seguir bien informados Nos vemos mañana con más información y diversión Aquí en su Notitunes de confianza Adiós Notitunes Notitunes Ubaldo Show 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 ¡Gracias!